Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas Hace hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Me duele cada que me acuerdo de tus besos Y ya no quiero ser El día que me borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Aunque hace algo que Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro a tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquit Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquit Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti No puedo respirar No puedo respirar Sin ti No puedo respirar Sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas En el pasado Hoy comprendo Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves Te gusta Me gusta prometer Y no cumplir Mejor que tú Mejor que tú Mejor que tú Te voy a dejar Mejor que tú Mejor que tú No cumplir Y no cumplir Mejor que tú Como tú, sin esencia Como tú, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella La 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir La 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una ruota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Si asumir, para qué Si hacías la vida, hay que vivirla Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Mi gente! ¡Oh, va! Voy a reír, voy a bailar Va a qué llorar, va a qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! La vida es una ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Una caramposa como tú Que por día miente tanto Y que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una taramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella venció Mi acarición Hasta mi alma estremeció Pero no me acordé Jamás perdí en esa cama Fui feliz Fui feliz Quizá creo que solo tiras Con la misma moneda Te pagué por ahí Y que se rían de mí Ay, que se burlen de ti Y que te hagan la señal Ay, con los dedos así Con la misma moneda Quédate pa' qué feliz Ahora tienes la marca Ay, me mira, me la debes a mí Solo y lastimado Como tonta tú lloras Pero vete y esta bebé Él ya me viene a buscar Y me besó Y me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás te vi En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya ni más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Ya creo que eso Lo tirás Con la misma moneda Te pa' qué feliz Ahora tienes la marca Ay, me la debes a mí Solo y lastimado Como tonta tú lloras Pero vete Pero vete y es tarde Ella me viene a buscar Ay, me la debes a mí Solo y lo que eres 1, 2, 3 No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pérate sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, bailame lento, así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol No me sueltes La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar, respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pérate sin miedo, con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, bailame lento, así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Lento, bailame lento, así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Sando cruz Lento Uh, 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 uh Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión Él no fue diseñado, si esto fue un juego Te diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón, mi lupo y yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón, mi lupo y yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro a tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así era que te quería ver, dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando ¿Le estás enseñando? Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquit Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un boquit Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¿Por qué no soy perfecto? El solo que es fácil que me echaste menos tan solo un boquit ¡Choco de la palabra es tan soledad! Y ahora que estás sola no soy perfecto No es que estás sola no soy perfecto Pero si te duele lo mismo que a mí Lo puedes ver que estás sola no soy perfecto Y ahora que estás sola no soy perfecto Lo que estás sola no es triste Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Ponga entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontraré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace Los mandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Ponga entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me preguntan ¿Cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre Soy hijo Soy hermano Y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para De alguna manera Dejar mi huella Yo simplemente Vivo Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Voy a gozar Y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La llanta Voy a bailar 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 Va a bailar Voy a bailar Voy a bailar Visité Un abrazo marcha Cho disguistas Con un rua Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Para qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Para qué si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a reír Para bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar Va que llorar Va que sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Dime, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Que la vida es una Que la vida es una Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Una caramposa como tú Que por día miente tanto Y que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una taramposa como tú Que aguante por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella venció Mi acarición Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás vení En esa cama fui feliz Hacía mucho Yo no sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Quizá creo que solo tirás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que sirve por ahí Hay que se rían de mí Hay que se burlen de ti Y que te hagan la seña Ay, con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, me mira Me la debes a mí Solo y lastimado Como tonta Tú lloras Pero vete Pero vete Me acarició Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás te vi En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya ni más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Ya creo que eso lo dirá Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Hay que se rían de mí Hay que se aburren de ti Y que te hagan la seña Ay, con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, me la debes a mí Solo y lastimado Como conca tú lloras Pero vete y es tarde Ella me viene a buscar Ah, 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 ah Ah, 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 ah No quedé Scripture Claro Yo Uno Él ¡Gracias! 1, 2, 3 No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Que dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, caminita, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Son de cruz Lento Quedarme a ti Lento a tu lado, no me dio buen resultado, siento decirte que al final, eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia, y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado, si esto fue un juego, debiste por lo menos, regalarme un corazón de acero, y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón, y no fui yo el primero, te amaba de verdad, y ahora es solo resentimiento, en mi tu pedo es provocarme, hoy vuelvo a respirar, gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte, quien iba a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte. Si esto fue un juego, debiste por lo menos, regalarme un corazón de acero, y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón, y no fui yo el primero, te amaba de verdad, y ahora es solo resentimiento, en mi tu pedo es provocarme, hoy vuelvo a respirar, gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte, quien iba a imaginar, necesitaba otras caricias para olvidarte. Música Hoy vuelvo a respirar, Gracias a ti, Necesitaba otras caricias para olvidarte. 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 Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Y es que yo Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Porque yo sé que dentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuando siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi No es secreto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Porque yo no puedo respirar sin ti Creo que estoy teniendo 거죠 Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't find it anymore And I wonder If I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone and I need you now Said I wouldn't call but I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping In the way you did before And I wonder If I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'd rather hurt than feel nothing I don't know how I can do without Silent night ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero amor Y que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio Que no hay prisa Que dejando en mi camisa Una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bélame lento Así con todo sentimiento Ven, caminita No me deje lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Baila conmigo hasta que vea salir el sol No me sueltes La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar, respirar de tu aliento Y que me beses lento Ay, llévame despacio Que no hay prisa Voy dejando en mi camisa Voy dejando en mi camisa Una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Ven, caminita No me deje lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Ven, caminita No me deje lento Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol Samba cruz Lento Huuu, Baila conmigo